Acompáñame a hacer el unboxing de estas acuarelas granuladas que tenía tantas ganas de probar. Elegí tres colores y ahora voy a hacer las muestras. Comienzo con el Galaxy Pink, que en persona se ve menos oscuro que en el video. Voy a hacer primero un punto de color y luego lo degrado con un poco de agua. Las acuarelas granuladas muestran su magia cuando interactúan con el agua. Ahora probamos el color Tundra Violet, que es súper intenso y luego tiene unos subtonos naranjas que me sorprendieron un montón. Por último, probamos el Tundra Orange, que es un naranja muy cálido, tirando a ocre. Luego que están secos, los identifico con la marca y el color para añadirlo a mi colección de muestras. Déjame en los comentarios cuál de los tres te gustó más y sígueme si amas las acuarelas y el arte tanto como yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!